Buenos días, en nombre de Dios y de la Comunidad de Quinta Normal, se abre la sesión. Buenos días, siendo las 10.30 horas, el día de hoy, miércoles 1 de agosto de 2018, y bajo la residencia de la señora alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela. Quiero iniciar la asistencia del Consejo Municipal con la asistencia de los siguientes concejales. Señor Francisco Duarte Rías, Señor Luis Rías Espinosa, Señor Sandra González Zamorano, Señora Natalia Silva Herrera, Señor Adriano Castillo Herrera, Señora Mar Jalandero Gallardo, Señor Lorenzo Mora Moraga, Esconsejado, Señor Marcos Marín Valencia, se encuentra haciendo uso de licencias médicas. También asisten los siguientes asistencia de los municipales. Administrador municipal, Señor Jaime Lagos Sanríquez, Secretario de Educación de la Administración, Manuel de Sintarra, Directora de la Asistencia Jurídica, Abogada Miriam Andrea Romina Otto, Directora de Administración y Finanza, Doña Nora González Hernández, Directora de Desarrollo Comunitario, Don Mare Saba, Directora de la Corporación Municipal del Deporte, Don Oscar Mendoza Salazar, Directora de Educación y Finanza, Señora Alejandra Rosario Germán, Directora de Tránsito de Transporte Público, Señora Carolina López-Safoza, Directora de Medio Ambiente, Aseo y Áreas Verdes, Don Grisca, en la Carta de Altamirano. El objeto de la sesión es el siguiente. Encuentas, memorándum número 300 de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, en respuesta al concejal, Señor Francisco Barco Díaz. Memorándum número 303 de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, en respuesta a la concejal Natalia Silva Herrera. Memorándum número 304 de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, en respuesta al concejal, Señor Lorenzo Moraga. Memorándum número 331 de la Secretaría Comunal de Planificación, en respuesta a la concejal, Señora Natalia Silva Herrera. Memorándum número 379 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Áreas Verdes, en respuesta a la concejal, Señora Natalia Silva Herrera. Memorándum número 385 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Áreas Verdes, en respuesta a la concejal, Señora Natalia Silva Herrera. Memorándum número 386 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Áreas Verdes, en respuesta a la concejal, Señora Sandra González Zamorano. Memorándum número 395 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Áreas Verdes, en respuesta a la concejal, Señora Natalia Silva Herrera. Memorándum número 400 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Áreas Verdes, en respuesta a la concejal, Señora Sandra González Zamorano. Memorándum número 511 de la Dirección de Obras, en respuesta a la concejal, Señora Natalia González Zamorano. Memorándum número 522 de la Dirección de Obras, en respuesta a la concejal, Señora Natalia Silva Herrera. Memorándum número 523 de la Dirección de Obras, en respuesta a la concejal, Señora Natalia Silva Herrera. Memorándum número 524 de la Dirección de Obras, en respuesta a la concejal, Señora Natalia Silva Herrera. Tabla Punto número 1 Acuerdo de consejo para aprobar la designación de los funcionarios municipales Señora Carolina Inostrosa Garavito Andrea Coray González Señor Marek Buzaba Y señora Carol Sistenda Molle Como representantes del empleador en el Comité de Bienestar Para el periodo año 2018-2020 Según lo establecido en el título 5º, artículo 28, letra A Del reglamento de expresiones de bienestar Punto número 2 Cuenta de la Oficina Municipal de Mediación Laboral de Mil Al punto número 3 Acuerdo de consejo para rever Acuerdo número 65 De fecha 20 de junio de 2018 En el sentido de eliminar del listado de patentes de alcoholes limitadas no renovadas Y renovar para el segundo semestre del año 2018 Patentes de alcoholes limitadas que corresponden a los roles 400.759 400.202 400.737 400.269 400.083 400.961 Y 400.962 Al punto número 4 Preside la sesión La alcaldesa de Militar Normal Señora Carmen Gloria Fernández Barasoya Gracias, ministra Bien, vamos a pasar entonces al primer punto de la tabla La aprobación de los funcionarios municipales que van a bienestar Los cuatro funcionarios por un periodo de dos años que son los representantes de un empleado. En votación al punto número uno. Señor Francisco Huerta Díaz. Sí, de acuerdo. Señor Luis Guía Espinosa. Sí. Consejala Sandra González Zamorano. Sí. Consejala Natalia Silva Ruega. Sí. Consejala Adriana Castillo Ruega. Sí. Consejala Marta Landero Gallardo. Sí. Consejal Lorenzo Mora Moraga. Sí. Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela. Sí. Por la unanimidad de los concejales y la alcaldesa presentes, se acuerda al punto número uno, se aprueba la designación de los funcionarios municipales, señora Carolina Inostroza Garavito, señora Andrea Coray González, Don Márez Bursao, y doña Carol Cisterna Moya, representantes del empleador en el Comité de Bienestar, del periodo 2018-2020, según lo establecido en el título 5, artículo 28, letra A, del reglamento de prestaciones de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alcaldesa. Muchas gracias. Pasamos entonces al punto 2 de la tanda. Para ello le voy a dar la palabra al director de la tanda, Mario Cristóbal, para que nos cuente y podamos tener la presentación, la presentación que dice. Buenos días. Hoy día queremos presentarles a todos ustedes, a la señora alcaldesa, a los concejales y a los presentes aquí, el trabajo que se está realizando en nuestra oficina OMIR, por lo tanto hemos invitado a los representantes de la oficina, a la señorita Paula Coyofay, y también a la señorita Elisa Reyes, que son a cargo, digamos, de las actividades que se desarrollan en nuestra oficina. Paula. Muy buenos días a todos y todas, alcaldesa, honorable consejo, directores y demás. Bueno, mi nombre es Paula Coyofay, yo soy la encargada de la oficina OMIR, Oficina Municipal de Intermediación Laboral, y en esta ocasión vengo a presentar con Elisa Reyes, que también se desempeña en OMIR. Bueno, la idea es contarle un poquito lo que hacemos, nuestra gestión, con los programas que trabajamos y las labores en general, y para eso realizamos un trabajo efectivo. Como oficina tenemos como misión consolidar la participación de todos los usuarios OMIR Quinta Normal, susceptibles de empleabilidad y capacitación, a través de una gestión cercana, de calidad, y que sea motivo de orgullo y referente de innovación. En nuestra visión queremos construir dedicación a nuestro trabajo, facilitar el acceso en igualdad de oportunidades a la capacitación y empleo, y prácticas laborales a nuestros usuarios. También queremos construir el éxito para ellos y consolidar la labor de la OMIR con las OTEX, y el profesionalismo y altos estándares en la entrega de servicios de intermediación laboral. Bueno, y nuestro objetivo general es promover acciones orientadas a avanzar en la entrega de oportunidades a nuestros usuarios, proporcionando herramientas para el acceso al empleo y a la capacitación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con escasa o nula participación laboral. Bueno, en nuestro equipo, el organigrama, estoy yo como encargada, y también desempeño un rol dentro del programa con el que trabajamos, que es el fortalecimiento MIR, que soy la ejecutiva en atención a la empresa. Tenemos a Sebastián Baeza, que es el orientador laboral, a Elisa Reyes, que también desarrolla doble función en capacitación y en ejecutiva atención a público. Tenemos a Danisa Silva, que también ejecutiva atención a público, y a Nancy Bravo, que es colocadora. ¿Qué diferencia las ejecutivas con las colocadoras? Que nos pidieron cierto perfil del programa con MIR. Ya nos pidieron que fueran profesionales del área de ciencias sociales y que tuvieran experiencia en la temática laboral, para poder hacer una trazabilidad laboral completa a los usuarios, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice? Bueno, este es el programa con el que trabajamos. Nuestra contraparte técnica es SANSER. Él nos envía los recursos financieros y nos impone las metas con las cuales tenemos que cumplir para poder recibir los ingresos. Bueno, contarles un poquito de los montos que hemos tenido a través de este programa. A lo largo de los años. El 2014 tuvimos por operación 15.180.000 pesos. ¿Por qué decimos monto final obtenido? Porque tenemos una serie de incentivos o compensaciones por el cumplimiento de MIR. Y siempre lo grabamos el máximo de lo que podíamos obtener por incentivo. El año 2015, como podrán apreciar, año 2016. El año 2017 se ve una baja porque nos sacan los incentivos por talleres de arresto laboral a personas que cobran el seguro de cesantía, debido a una resolución ministerial que ya saca definitivamente de la O.000 del país el seguro de cesantía. Antiguamente nosotros los tramitábamos, las personas se invirtían, iban a hacer un registro mensual de firma en el libro de EFSC y eso al final lo sacaron. Y nosotros con ello, obviamente, podíamos incrementar nuestros ingresos porque le hacíamos un taller de presto donde nos pagaban 15.000 pesos por persona y se lo hacíamos a la totalidad de 60, cobrando EFSC. Bueno, y el año 2017, listo, la 13 de abril. Bueno, también el programa subió modificaciones este año y por convenio ya nos van a dar incentivos. La explicación fue que por orden de la contralogía no podían traspasar los incentivos de un año para otro, todos los montos se debían gastar durante el año y nos cortaron los incentivos. Así que solamente recibimos eso por operación. ¿Y en qué se gastan? En pagos de recursos humanos, escritorios, computadores, impresoras, sillas, materiales de oficina, publicidad, ferias laborales, entre otros. Bueno, la trazabilidad laboral, nuestra labor dentro de la OMI. Todo esto se rige por el mismo programa. Ellos nos mandan las orientaciones técnicas. Tenemos el Ejecutivo Atención a Público. Elisa, que tú lo puedes explicar por qué se ha estado. Buenos días. Bueno, nosotros, como lo explica Paula, tenemos una trazabilidad laboral que comienza con la atención de Ejecutivo al público y tenemos diversos tipos de documentos para poder atender de manera integral al usuario. El diagnóstico laboral es una ficha inicial donde se recaban datos de los usuarios así como también podemos pesquisar o indagar sobre la trayectoria laboral y las expectativas laborales que tiene cada usuario. La inscripción BNE, que es una página, que es la Bolsa Nacional de Empleo más grande del país, entonces al 100% de los usuarios que atendemos los inscribimos para que ellos tengan acceso a esa página y puedan ver las capacitaciones que están ofertando o las entrevistas de trabajo que hay a lo largo del país. El registro interno que tenemos nosotros es una planilla donde también se recaban datos pero de las personas que están interesadas en capacitación. Luego de ese registro podemos hacer la convocatoria o llamar a las personas según el interés de cada uno para poder invitarnos a que se capaciten. La derivación es un documento que va en conjunto con el diagnóstico que es cuando un usuario requiere una información extra. Cuando uno es un poco desorientado, a veces llegan usuarios que por ejemplo los despiden y ellos encuentran que es injustificado o los llevan un mes trabajando, no le hacen contrato. Entonces nosotros mediante este documento de la derivación que es más formal podemos formalizar su petición y derivarlo al lugar que corresponde como en este caso sería la inspección del trabajo. Y la carta de derivación de empleo es un documento que emitimos nosotros desde el OMI para poder certificar que la persona que va a entrevista a una empresa X va enviado desde el OMI. Bueno, el orientador laboral, que es Sebastián, que en este caso no pudo asistir por motivo de salud bueno, él realiza efectos laborales, que es su herramienta de trabajo para poder ayudar al usuario a que optimice la audiencia de empleo. ¿Cómo lo hace? A través de entregarle habilidades blandas, enseñarles cómo prepararse frente a una entrevista, cómo las competencias técnicas, a quitarle la vaciedad frente a los test psicológicos, que muchos usuarios tienen el miedo o se motivan cuando van a una entrevista y no pasan al test psicológico. Entonces Sebastián trata de que comprendan que no es algo que está mal en ellos, sino que seguramente el test que aplicaron no cumplía con las habilidades para poder desempeñar ese cargo. Pero sí puede desempeñarse cualquier otro cargo o en otra empresa. La confección de currículum, que también Sebastián les enseña distintos formatos de currículum existentes, dependiendo del cargo al cual quieran postular, les enseña qué tipo de información debe ir, cuál debe emitir, porque muchas veces también cuando lo seleccionan por el currículum quedan también sin poder acceder a la vacancia laboral. La atención de usuarios de O.M.I.O., que nosotros somos I.O.B., porque tenemos la posibilidad, bueno, podemos vincular. Y tenemos psicólogos. Las O.M.I.O. que tienen I.O. no tienen psicólogos. Por ende, las O.M.I.O. que tienen I.O. solamente pueden derivar los usuarios que tengan la necesidad de ser atendidos por un psicólogo laboral. Que sabe cuándo Sebastián entra a atenderlos. Y referente a los casos especiales, ¿no se lo pueden...? Claro, por ejemplo, cuando llegan personas, digamos, con problemáticas, qué sé yo, antecedentes penales, o vienen con problemáticas, qué sé yo, un poquito agresivos, Sebastián, que las compensa, y hace una labor ahí de psicólogo con ellos. Esos son como los casos especiales. De bajar el nivel de ansiedad con ciertos usuarios en el fondo. Bueno, eso básicamente con el orientador laboral. Y claro, nosotros somos O.M.I.O.B., que es la categorización alta de la O.M.I.O.B. Y tenemos que atender a usuarios de otras comunas que no disponen del equipo profesional. Y nosotros tenemos que atenderlo por convenio. ¿Ya? Bueno, y después viene mi labor, el Ejecutivo Atención a Empresas. Bueno, mi trabajo es directamente con la empresa, dentro y fuera de la comuna. ¿Ya? Para esto me piden hacer visitas a empresas. Todo esto, labor, tenemos un anexo para justificar cada labor. Y cada anexo, en este caso, va firmado por las personas. Y en mi caso tiene que ir con firma y timbre. ¿Ya? Y con todos los antecedentes. Correo de la persona, teléfono, porque se hace realmente, chequea que se haga el trabajo. Bueno, Atención a Empresas en la oficina, que es tomarle el pedido, la oferta laboral. Y también pesquisar qué es lo que quieren y orientarlo, de acuerdo a las mismas herramientas del gobierno. ¿Ya? Si quieren utilizar algún tipo de contrato de aprendiz, etcétera. Todo eso se les orienta. Bueno, también tengo que hacer consejería a empresa, que es a la mitad de las visitas a empresas. Eso se me pone como meta. Y levantamiento de demanda laboral, que es una encuesta que envía SANS, donde principalmente se le pregunta el dato a las empresas de trabajadores, de los ingresos, de la producción, el rubro, etcétera. Y ahí tiene que llenar una serie de preguntas. Y eso se sube a una plataforma también del TESENSE. Bueno, inscripción de empresa en la BNE, que es nuestra plataforma informática, como decía Elisa. Inscripción de oferta en BNE. Y cumplir con la meta de colocación. Bueno, estas son nuestras metas, ya más detalladas. Tenemos que hacer 84 diagnósticos mensuales en el anexo que les mencionaba. 12 derivaciones mensuales, 100% de inscripción BNE semestral. ¿Qué significa eso, 100%? Que persona que pise la OMI se tiene que inscribir en la BNE, ya sea por lo que venga, capacitación, trabajo, orientación. Pero tiene que salir inscrita. Ya tenemos que hacer 42 orientaciones laborales mensuales, 180 colocaciones trimestrales. Bueno, esto es un certificado que lo firma la empresa, donde se pone la fecha de inicio de la persona del contrato y la fecha de término, si es plazo fijo e indefinido, el RUT, el teléfono, el correo del trabajador. Y la hora por la cual fue contratada, 45, un part-time, etcétera. También con sus respectivas firmas y timbres de la empresa. Tenemos que subir 84 ofertas de empleos semestrales. Ya publicarla en la BNE, 45 visitas a empresas semestrales y 50% de conserjería. O sea, a la mitad tengo que hacerle la conserjería. Obviamente nos podemos pasar de las metas y siempre las pasamos. Entregamos más diagnósticos, más derivaciones. 4 talleres de aprestos laboral, mensual, regular. Regular nos referimos al público de la OMI. Cada taller tiene que tener un mínimo de 6 personas para que se validen de CENSA. Y 2 talleres de aprestos semestrales a liceos municipales. Y tenemos que hacer una feria laboral. Obviamente si no cumplimos con las metas, no hay plata. Nos mandan la segunda remesa de operación. Bueno, contarles un poquito de nuestra labor. Siempre hemos sido muy destacados dentro de CENSA, en la región metropolitana. Siempre nos han premiado. En 2013 recibimos el premio a mayor compromiso al trabajo. Lo cual a nosotros nos orgullece y es un premio muy lindo porque es un reconocimiento a la labor y al esfuerzo. En 2014 sacamos primer lugar en la colocación región metropolitana. Igual fue importante porque ganarle a comunas grandes como Puente Alto, en la Florida, que se yo, a Budahue, que tiene todo el cordón industrial. Habla también como bien del trabajo, que de repente no importa la cantidad, sino las ganas que uno le ponga al trabajo. Y en 2015, mejor trabajo especializado, que se lo ganamos con Más Capaz, porque fuimos la comuna que trajo más convenios, Más Capaz la comuna. Ese año hicimos como 58 millones de pesos con todos los convenios. Agarramos todo. Todos los funciones. Sí, todo. Bueno, es un poco la política de los mil. O sea, si sale algo, si hay que hacer un proyecto, ahí estamos. Siempre postulando y siempre sacando el máximo de incentivo y dinero. Bueno, en 2016 de nuevo sacamos mayor compromiso en el trabajo. Y lamentablemente el año pasado sacaron el sistema de premios, porque había muchos miles que reclamaban, que se generaba la competición, la rivalidad, que porque no todas ganaban. Porque son poquitos premios, son tres nomás. Entonces, claro, somos 52 o miles, entonces era complicado. Ya entonces al final, como para romper con todo esto, decidieron sacar el sistema de premiación. Y bueno, esos son los premios que acá nos dejimos. Para que vean que son de Duba. Bueno, y contarles también de las ferias laborales. Me imagino que muchos las habrán visto, que las hacemos acá abajo y en invierno en la casona Duba. Y ahí tenemos algunas en la casona y unas que se han echado en el municipio. Bueno, también hacemos un encuentro antes de la feria con las empresas. Para ver el tema logístico, se van ubicadas, el horario de ingreso, de salida. Y esta es nuestra, como la imagen corporativa de la feria laboral. Todos los años ocupamos el mismo volante, lo único que cambia es la dirección, la fecha y el color. Porque hay una inversión en publicidad, se ponen 50 tendones en la comuna, así como este puerto, en puntos estratégicos de la comuna. Se compra harto volante. Volanteamos feria todos los fines de semana. Feria, metro, puerta a puerta. Exacto. Por los colegios también, a cada lunes se le entrega un volante, la libreta de comunicaciones. Y por eso nos va bien. Viene harta gente. Aparte que el empleo llama. O sea, es algo que a la gente le interesa. Y bueno, con tal de que ha pedido de nuestro director, este año la feria va a ser inclusiva. Se abre una ala inclusiva también. Vamos a tener trabajos para personas en situación de discapacidad. Lo estamos trabajando en conjunto con Daniela Martínez, el encargado de la oficina de discapacidad. Y ya tenemos nueve empresas inclusivas confirmadas. Y vienen los terapeutas y ocupacionales a hacer la entrevista directamente a ese día. Así que va a estar bien. Bueno, aparte de ser empleo regular, vamos a incluir discapacidad. Y bueno, queremos conservar el formato. Esta es nuestra décima feria. Estamos de aniversario. Así que tiene que ser en grande. Bueno, y estamos viendo en realidad si la hacemos acá o si la hacemos en el... En el... En el... En el... En el... En el... Ya, y... Bueno, lamentablemente no la podemos... Podemos hacer en la casona porque como es feria inclusiva, la gente consigue rueda. Así que ahí estamos viendo el lugar. Bueno, y... Como complementar algo, igual es súper importante también que tengamos claro que esta feria es importantísima porque reduce costo para los usuarios de nuestra comuna, ya que tiene la posibilidad de acceder a muchas más entrevistas que regularmente cuando van a... A OMILA, por ejemplo, tienen una entrevista en Santiago Centro, tienen otra en Provincial, tienen otra en Quinta Normal, en Carnaval tienen la posibilidad de recorrer todos los stands de nuestras alrededor de 40 empresas que vienen. Exacto. Bueno, también contarles que hacemos reclutamiento en la OMILA, se invita cada día a una empresa a reclutar. Por lo mismo que dice Elisa, a veces el desgaste de locomoción, de tiempo, y no muchas veces las personas quedan en la entrevista. Entonces la idea es acercar el servicio a la comuna. Y la gente ya tiene interiorizado, por ejemplo, que los martes varas, que es una empresa casina, que tiene instalaciones San Juan de Tío, en la clínica Bicentenario, y en alguna empresa está acá. Ya, pero mayoritariamente en la clínica y en el hospital. Ya, y bueno, también asisten, llenan su fichita, y después a nosotros nos entregan la retroalimentación, la empresa. Obviamente cumplimos metas por todo este trabajo. Ya, yo sé que a veces hay gente que no le va muy bien, pero sí, bueno, todos acá los que trabajamos en la municipalidad entendemos que hay un margen de error. Hay mucha gente que se emplea, otra que no le va bien, pero para eso está el psicólogo también, para que hagan un apuesto personalizado con él, para que él pueda ver las palencias, ayudar. No es que dejemos de lado a estas personas. La idea es apoyar lo más posible. Ya, y bueno, esta es una foto que le sacaron a Sebastián, cuando hizo un taller al programa, en mujeres jefas de hogar, ya porque también se hacen apuestos personalizados por programa. A veces en los programas nos piden que apoyemos, y siempre dispuesto, por supuesto, a colaborar. Como el programa tiene una línea dependiente, también es bueno entregarle esta herramienta. importancia de la capacitación. Bueno, la capacitación es una herramienta de gran importancia en el desarrollo económico de los habitantes de la comuna de Quinta Normal, ya que les permite el desarrollo personal y profesional al momento de capacitarse a través de los conocimientos, las competencias técnicas, las actitudes que se adquieren al momento del proceso de capacitación y les permite mejorar su presente y construir un futuro. incrementando sus ingresos económicos para poder mejorar su calidad de vida, ya sea formación en oficio o en emprendimiento. La idea es convertirlos en el futuro en trabajadores más productivos y competitivos en el mercado laboral. Exacto. Bueno, y siguiendo los lineamientos también de la gestión de la señora alcaldesa, que nos permite generar estos espacios de capacitación que es tan aceptado y tan querido por las personas de las comunas, porque la verdad es que todos quieren inscribirse a los cursos y hay mucha aceptación. Y también cumpliendo con el Plateco, que queremos también fomentar la participación de las personas y que se desarrollen económicamente. Y a través de la capacitación está comprobado que ellos pueden incrementar su sueldo, elevar su calidad de vida y aprender un oficio que les va a servir para el trabajo o emprendimiento también. Ese es tener un trabajo con mayor comunicación. Claro. ¿Y por qué tocamos el tema de la capacitación? Porque en nuestra oficina... Como comenta Paula, en febrero del 2018, la OPEC municipal pasa bajo el ladero del MIL como oficina de capacitación. Ante esta incorporación, el equipo MIL asume la misma metodología de trabajo que en años anteriores. Por eso se trabaja con CENSE, con diversos programas de capacitación, como son becas laborales, Programa Más Capaz y Bono Empresa y Negocio. Las becas laborales apuntan a mejorar las competencias laborales, a aplicar el acceso a un empleo formal dependiente, así como también en alguna actividad de la EF productivo. Tenemos diferentes requisitos. Para acá, si bien buscaron lo mismo que es capacitar, perfeccionar, tienen diferentes requisitos. Como por ejemplo, los becas laborales tienen mucho público objetivo. Dependiendo de los requisitos que pidan en el curso, es la gente que puede capacitarse. Por eso tenemos una amplia inscripción o una planilla para poder ir invitando a las personas a capacitarse. Tienen salida laboral dependiente e independiente. La salida laboral independiente se les entrega un subsidio de herramientas, que es un monto destinado en insumos, para que puedan empezar un emprendimiento o mantener o mejorar el que ya tienen. Y la salida laboral, que es cuando terminan de capacitarse, se les busca trabajo formal dependiente, o sea, pueden comprar. A través del orden. A través del orden. El programa Más Capaz es un programa que apunta a que apoyemos el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres, mayoritariamente las mujeres y jóvenes que están en vulneración social, para poder incrementar también sus ingresos económicos. Este programa tiene requisitos para mujeres entre 18 y 64 años y los hombres entre 18 y 29 años. Va apuntado a las personas que tienen escasa o nula participación laboral, para que puedan perfeccionarse y que no tengan la posibilidad de acceder a una educación terciaria. También tiene salida independiente y dependiente. La salida independiente es lo mismo que les comentaba en el proyecto laboral, que es un subsidio de herramientas que se entrega en insumos. Y también tiene vida inclusiva para personas de situación de discapacidad. Y el programa Más Capaz también tiene la salida laboral, que consta de tres fases, cuatro fases, perdón. La primera es la fase selectiva, que es la que está a cargo de las OT, que son las que reentrega los conocimientos a las personas. Tenemos la fase después de practicar laboral, que es cuando también la OMI los toma. Le generan a los vacantes con las empresas, para que después puedan poner en práctica los conocimientos ya adquiridos en la fase selectiva. Y luego viene la colocación, que es la tan anhelada colocación, que es cuando ya cumplido con todo el proceso. OMI les busca también trabajo, para que ellos puedan ya poner en práctica desempeñarse el cargo en lo que ellos se capacitaron. Y para finalizar el programa Más Capaz, tienen una etapa de seguimiento, que es cuando también entra OMI, que es para ver si realmente se lo esperábamos a hacerlos al momento de contratarlos, si le hicieron contratos, si le están pagando lo que se les ofreció, que ellos sientan que no están solos, que tienen el apoyo de OMI para poder orientarlos. Pero ojo, quiero hacer un alcance. Es obligación de la OTEC orientarlos y buscarles trabajo. Esa es verdad. Pero la OTEC no tiene esta experticia, no tienen empresas, no tienen los nexos. Por lo tanto, la OMI ofrece este servicio. Y con eso también, enganchamos a la OTEC para traer el curso a Quinta Normal. Porque le hacemos la cadena de proceso completo. Desde llenarle el curso, y así aseguramos a nuestra gente de Quinta Normal, facilitarles las instalaciones. Y una vez terminado el curso, y obviamente apoyando todo el proceso del curso, y terminado el trabajo para las personas. Y yo le pongo la empresa y negocio que apunta a aumentar la productividad de las pequeñas y medio, de las pequeñas y microempresas de... Perdón, se me fue la idea. Apunta a aumentar la productividad de las micro y pequeñas empresas, otorgando herramientas de capacitación para que ellas puedan aumentar su capacidad de gestión. Una que nos orientan, para que se formalicen. Y acá, en este tipo de cursos, pueden entrar tres requisitos que son primordiales. Que son las personas que no tengan cotizaciones, porque es orientadas al emprendimiento. Las personas que trabajen por cuenta propia. Entonces, que tengan necesidad de actividades, con un mínimo de seis meses de antigüedad, para al momento de postular a un curso de capacitación. Y las que sean dueños o socios de alguna micro o pequeñas empresas. O cooperativas. Bueno, a las fechas se han gestionado 18 cursos de capacitación. Que en contraste con el año pasado, llevamos un 78%. Pero cabe mencionar que aún no baja toda la parrilla programática de 2018 de curso. Ya están como con una traba de estimatoria de sansa, que no les liberan los cursos a la ATEC, pese a que ya están licitadas y adjudicadas. Así que, por lo tanto, nosotros esperamos una gestión de más de sobrepasar el 100% del año pasado. Ya. Y contarles un poquito de los cursos que hemos hecho. Bueno, y acá hicimos como un resumen, más o menos, de los cursos. Algunos están realizados, otros estamos en proceso de inscripción. Y otros se están realizando. Ya. El guardia OCD. Guardia OCD. OCD. Sí, me lo sé. AutoCAD. Bueno, el AutoCAD lo hicimos en la USACH, porque es un programa computacional. Y eso tenía que hacerse con los computadores de la USACH. Y recibir ahí toda la implementación técnica. Por eso hay cursos que no lo hacemos en la comuna. El de los guardias también, por el tema de la certificación. Y lo tienen que hacer en instalaciones especiales. Cocina institucional. Ese lo hicimos en la OMI. Como pueden ver, la mayoría de estos cursos tienen subsidio diario de locomoción para las personas, de 3.000 pesos. Ya, aparte de todos los implementos que se les da, y es completamente gratuito. Tenemos también la licencia B, que se lo hicimos en conjunto con la oficina de la mujer, con la señora Roxana López. Compartimos los cupos. Nos fue bastante bien. Era solo para mujeres. Ya. Y el requisito fue el 80% de la Tartola Registro Social de Hogares. Porque cada curso tiene su requisito. Por ejemplo, AutoCAD era solamente para emprendedores. ¿Ya? Porque muchas veces las personas dicen, ah, a mí no me dejaron. Pero es por los requisitos. Y eso ya es un tema de política. Nosotros no tenemos diferencia. ¿En el caso de las vegas laborales tienen muchos requisitos que tienen diferentes públicos? Claro. Porque, por ejemplo, si la persona tiene una cotización en los últimos seis meses, ya queda afuera. ¿Ya? Aunque nosotros tratamos de chequearlos antes, como para el tema de las expectativas y decirles. Pero a veces no entregan todos los datos. Van en los listados, pero finalmente los rechazan. Siempre mandamos el listado con los cupos completos y, aparte, un listado de espera para la reposición. Bueno, también contabilidad, que se está por realizar y se va a hacer en el Liceo B79, por tema de espacio. Ya, propiedad intelectual, se realizó ya en la UMIL. Que ayer tuvimos la certificación de cocina institucional y de propiedad intelectual. Bueno, y tenemos tres tandas de cursos de ornamentación de arreglo en florería en eventos. La verdad es que cuando lo tomamos yo no pensé que iba a ser todo un éxito. De verdad, y muchas personas se fueron a inscribir. Por lo tanto, hablamos con la UTE y nos dieron tres de este mismo curso. ¿Ya? Entonces uno lo llenó la oficina de la mujer completamente. Trabajamos harto con esta oficina porque tiene alto público. Tiene hartas mujeres. Obviamente, vamos centralizando con el departamento que requiere. Por ejemplo, si un curso de emprendimiento, fomento productivo. Hay cursos, qué sé yo, que van enfocados al programa Mujeres Jefas Dogas con ellas. Así, ¿ya? Y bueno, uno lo va a hacer en la oficina de la mujer. El otro lo van a dividir entre fomento productivo y PMJ. Y el tercero también lo vamos a llenar entre todos. ¿Ya? Vamos a tener tres de esos cursos y se van a hacer en la UMI. Bueno, también tenemos el curso de paneles SIP, que más adelante les voy a contar. Y ese es auspiciado completamente por la UMI. Ya, tenemos ayudante de cocina, que ese es un más capaz. Que como verán, bueno, se va a hacer en una sede vecinal. Pero ese es bien bueno, porque aparte de los 3.000 pesos de locomoción diaria, tiene un subsidio de 4.000 pesos por hijo menor de 3 años. ¿Ya? Tenemos también curso de inglés, que está por empezar. También en el Liceo B79. Asistente administrativo con conocimiento en marketing digital. Que también es de becas laborales. ¿Ya? Y este también vamos a definir. Va a ser dentro de la comuna, pero estamos definiendo el lugar. Y estamos en proceso de inscripción. Al igual que el de cocina saludable. Y servicios para el hogar, cosa particular. Este curso, no me lo miren en menos. Porque mucha gente dice, es para nana. Si es para nana, pero se le enseña primero auxilio. Como cocinar, el metabolismo, si hay personas enfermas, adultos mayores. Si hay, claro, si hay guagua, etc. Entonces se le da otro plus a la nana. Y inmediatamente se incrementa la gana. Ya, así que... Es como la innovación este curso de este año. Y también tenemos cocina para celíaco, diabéticos y hipertensos. Ya, y gestión de emprendimiento. Bueno, hay cursos que al finalizar, aparte del subsidio de locomoción, tiene un subsidio de herramientas de 220.000 pesos. Que se le da a la persona para que inicie su emprendimiento. Bueno, y esos son los 18 cursos. Y bueno, y algunas fotitos de las capacitaciones. Esas de la certificación de ayer. Ya de los cursos en aula. Hasta el de cocina, que hacían platos bastante gourmet. Estuvo bien bueno ese curso. Y como verán ahí todos los implementos. Bueno. Bueno, esta es la forma en la que nosotros pesquisamos a la gente que está interesada en la capacitación. Que es el registro interno que les mencioné al principio. Esta es una planilla que tenemos en línea. Pero todo el equipo la tiene. Entonces, cualquiera de las personas que va a la MIL, que quiere capacitarse, cualquiera de nosotros puede inscribirlo. Y se pasa a esta planilla. Es una planilla Excel por la cual se pesquizan todos los datos. Y podemos tener acceso a llamar a las personas según la preferencia que ellas marcaron. Para poder invitarlos a la capacitación. Claro. Ahora, ojo. Nosotros estamos trabajando como el sistema antiguo que se usaba antes. Que era mediante la inscripción, las fichas y se llamaba telefónicamente a la persona. Pero no hemos dado cuenta que es la misma gente la que se va a inscribir. Y se repite. Y la idea es que sea gente nueva. O sea, el mismo San se lo dijo ayer. También. Tiene que ser gente nueva. Excepto que sigan la misma línea. La idea, como lo comentaba, es descentralizar la capacitación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, entregándole la información a relaciones públicas para que ellos lo suban a la página de la municipalidad. ¿Ya? Aunque sí sabemos que igual se puede generar un conflicto porque los cubos son limitados. Y también es por los requisitos que mencionábamos. Entonces, igual estar atento a eso. Que si a lo mejor hay un reclamo. Porque no todos van a alcanzar los cubos con esta información masiva que se está publicitando. ¿Ya? Y bueno, tenemos todo este sistema, como dice Lisa, del Google Drive. Y nos permite también chequear cómo va la atención de público. Porque sacamos un gráfico de quién atiende más. Entre los colocadores y nosotros mismos, hacemos como ranking de quién atiende más rápido y a más personas. Ya. Ya. Así que también nos sirve para... Ya, los 7. Ya, los 7. Sí. Bueno, y de los cursos propios, paneles sí. Ya. Ya. Bueno, esta es una técnica. ¿Innovación dentro de la... Sí. Sí. Y que sirvan ya. Y sabemos que una, como una antigua, que muchas veces dañada, que no se logró bien la reparación, trae el terremoto, que sí. Construcciones antiguas. Claro. Construcciones antiguas. Entonces, paneles sí. Es una técnica relativamente nueva en 10 años. Se construye a través de esta técnica hace 10 años aproximadamente en Chile. Pero en Estados Unidos es más antigua y se usa mucho. Y tiene sus beneficios. Es rápida, económica y muy fácil de aprender. Ya. Permite reparar, ampliar o construir viviendas. Sirve para que la persona, si quiere ocuparlo, como un emprendimiento. Y a través de esta capacitación puede iniciar su migratoria a través de esto. Ya. Y también queremos que muchas mujeres se inscriban en el curso, porque esto nos permite romper con los paradigmas de que la construcción es un trabajo masculino. Y por la liviandad de los materiales y lo fácil, perfectamente lo puede realizar cualquier mujer. Y queremos enfocar también al género. Ya. 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 Y bueno. Ya. 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 Y esto se ensambla. Ya. 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 Y esto se ensambla. es del calor. Y del frío. Y del frío. Entonces, de verdad que tiene mucha bondad esta capacitación. Y queremos hacer tres cursos. Y bueno, acá no hay tope de alumno, así que estábamos pensando en 30 como para aprovechar. Tiene una fase teórica y una práctica. Ya. Y bueno. Ya. Esto es como para cerrar los paneles, sí. Y lo vamos a empezar a implementar ahora. Bueno. Y contarle un poquito de los avances que hemos logrado de acuerdo a esto mismo, a la capacitación. Bueno. El año pasado podíamos recibir donaciones de las OTE por el uso de los espacios, de las salas. Este año estamos en veremos. Porque hay una ordenanza que ahora se tienen que pagar los arriendos y eso entra al arca municipal. Pero con la plata del año pasado, o sea, con las donaciones que no hacían. que les pedimos en materiales de construcción a la OTEC, pudimos ampliar y mejorar los espacios. Y obviamente nos dimos cuenta que nos faltaban salas de capacitación. Que era lo que nos estaba dando el incremento. Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a pedir materiales de construcción, las donaciones. Y pudimos hacer dos salas nuevas de capacitación. Las cuales se están terminando. Como ven, bueno, ahí están todo lo que se compró. Obviamente, el municipio nos aportó con los maestros. Y una sala también de colocación. Exacto. Entonces, son tres salas. Claro. Son dos salas de capacitación. Se amplió la colocación. Habían espacios inútiles, en realidad. Espacios muertos. Claro. Entonces, todo eso lo pudimos habilitar y se mejoró lo que es la colocación. Cambiamos. Piso, pintura. Se amplió. Ahora vamos a tener una sala de espera para nuestras personas. Y acuden a lo mí. Porque la verdad es que el invierno allá es crudo. Hace mucho frío y ellos esperaban en el patio. Entonces, ahora vamos a poder tenerlo en una sala de espera con calefacción. También nos donaron aire acondicionado. Entonces, se mejora como en todo sentido el tema del trabajo. Tanto para los funcionarios como para las personas. Ya. Y bueno, ahí mostrarles un poquito. Se cambió el piso. Se amplió. Se mejoraron las salas. Se cerró ahí. Claro. Se cerró. Ahí se ve un poco la parte de la sala de espera. Bueno, las fotos no reflejan la fiel realidad. Pero, obviamente, las vamos a invitar para la inauguración. Ya. Ya. Y bueno. Todas esas son las cosas que se han podido comprar. Y gracias a los programas. Los mejoramientos. Los espacios. Y esa es nuestra presentación. Muchas gracias por su nombre. Gracias a ustedes. Primero de nada. Felicitarles. Reconocerles. Que me he hecho muchas oportunidades también con el trabajo que ustedes realizan. Y cuando uno las escucha, yo creo que a todos les pasó. Que ven. Uno se da cuenta del trabajo comprometido. De las ganas. De querer aportar. En todos los sentidos. Así que eso se agradece. Ustedes se han dado cuenta de lo importante. Lo relevante. Primero que es trabajar en equipo. De que se deben involucrar a todas las oficinas. Para mejorar en resultados. Pero también se han dado cuenta. De lo que significa. Primero la capacitación de las personas. ¿Verdad? Que les hace cambiar la mirada. El chip. De que son capaces. Y de que pueden hacer cualquier cosa. Parte de la gente normalmente. Con lo que no sé. Ahí. Y después van. Estrabando. Si se dan cuenta. De que tienen capacidades. De que pueden hacer muchas cosas. Y de ahí se abre una mirada tan importante. Que va cambiando. La realidad de vida. De cada uno. Y de cada una. De los que participan. En estas capacitaciones. Su desarrollo personal. La moral. Y después. Junto con eso. El tema de ubicarles un trabajo. De ayudarlas en el emprendimiento. De generar estas ferias laborales. Que han sido sumamente buenas. Que donde efectivamente. Viene muchísima gente. Entonces. Ustedes abren las puertas. Desde un inicio. Hasta. Muchas veces. Colocarnos en el trabajo. Y. Y el trabajo que han realizado. De hecho. Que no creen. Ustedes han sido. Como ustedes lo mencionaban. Como lo mostraron ahí. Y. Y. Demuestran el trabajo. Que realizan. Permanentemente. Así que. Gracias. Felicitaciones. Que bien. Director. Que también. En la feria laboral. Se haya ampliado. A la inclusión. A gente. O personas. Que tienen capacidades distintas. Pero que perfectamente. Pueden realizar trabajo. Y lo hacen también. Con compromiso. Y dedicación. Porque ellos. Mejor que nadie. Comprenden. Que las oportunidades. Que tienen. Son muy pocas. Entonces. Cuando tienen una oportunidad. Desarrollan su trabajo. Como lo hacen ustedes. Con eficiencia. Con eficacia. Con compromiso. Y también. Sé que le ponen el corazón. Porque uno lo nota en él. Ah. La representadora. Así que. Felicitaciones. Muchas gracias. Y abro la palabra. Gracias. 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 Agradecerles. Por la presentación. La verdad que. Por lo que yo. Esta cosa. No tiene mucha relación. Con. Con lo mismo. Me gustaría tenerlo. Eh. Quería preguntarle. En el caso. De las. De las redes sociales. ¿Cómo ustedes. Utilizan lo mismo. En las redes sociales. En mucha gente. Y hay adultos mayores. Que también. Acceden a las redes sociales. Y. Por lo que yo. Veo. En sus redes sociales. Las últimas publicaciones. De marzo. Y las anteriores. De diciembre. Del año 2017. Entonces. Quería saber. ¿Por qué forma. Ustedes. Utilizan. Esta. Tecnología. Esta. La verdad. Es que. Nosotros. Eocupamos. Como la. Metodología. Antigua. De lo que. Se siente. En la. La verdad. Tenía un correo. Del cual. Se llevó. Por lo tanto. Como que. Perdimos. Todos esos contactos. Ya. Ahora. Queremos. Una especie. De. Bueno. El Facebook. Lamentablemente. Cuando teníamos. Llegamos. A los 5.000. A los 5.000. Amigos. Los. 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 Un. 당rados. De los. Los. de cuatro años hacia arriba, entonces siempre va a depender el requisito, yo digo objetivo a cuál vaya dirigido el curso. ¿Y en los hombres de edad? En Máscapaz hasta 29, y en regas naturales son hombres y mujeres de 18 a 64 años. Gracias, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Es un agravo escuchar la presentación que han hecho, se nota que hay un trabajo, un trabajo de eso, un institucionalismo, me gustaría saber cuánto tiempo hay en usted en la UMIL, porque en realidad pareciera que este es un equipo bastante compacto y nos puede entregar mucho a la comunidad. También quisiera saber, ese último tema que escucho de la construcción, que sería muy conveniente, tal vez, proponerlo a la comunidad, como a cada, digamos, unidad vecinal, porque la gente construye siempre en ese municipio y se va a construir de esa forma que van a enseñar, la verdad que sería muy conveniente, porque me imagino que se ahorra dinero, es más seguro, y tiene una facilidad de hacerse también, y lo más probable es que sea un buen beneficio para la comunidad. Bueno, hay otros cursos que también son muy buenos, que se nos den, porque la única forma de salir, digamos, del enredo económico que las personas tienen es con estudios, y la forma de enseñarlo, que se ha puesto, que ustedes tienen un buen equipo, sería bastante conveniente que siguieran. Es por eso que me gustaría saber cuánto tiempo hay en usted aquí en la UMIL. Bueno, yo, del 2011, mayo de 2011, que estoy en la UMIL, y claro, partí como con una UMIL, a punto de que le quitaran el convenio, la verdad, de ahí fuimos repuntando, tirándola para arriba, de a poco, a través de los años, y hemos logrado consolidar, ¿ya? Y Elisa se incorporó en 2014 con práctica laboral. Soy trabajadora social y fui a hacer mi práctica y, claro, me quité. Sí, creo en 2014 que estoy trabajando con Pablo en la UMIL. Felicitaciones, gracias a usted, por su gran equilibridad. Bien. Entonces, Chiquillas, muchas gracias. Director, muchas gracias. 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 ¿Por qué le hablo del principio de igualdad? Porque efectivamente ella realiza eso y yo he tratado de averiguar y conseguir el manual que permita regular el uso de ese servicio de mensajería que pende desde el municipio del municipio. Y mirando todo el resto de los mensajes me encuentro con cosas que dicen se arrenda casa en el Quisco. No voy a hablar en todos los detalles porque se venden espanadas napolitana, champiñón, espanadas fritas de queso. Si tienes hambre las deudas te tienen con ansiedad para comer. Se hará una venta de choripán de mil pesos. A las 9.20 de la mañana la dirección de control informa que el sorteo de la rifa de la ciudad. Cualquier interesado comunitarse conmigo porque llevo el chocolate sale en un a mil pesos. Si alguien ve a la niña de los cubos por favor decirle que va a ser un empujado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero señalar sobre esta mesa? ¿Qué es lo que yo quiero señalar sobre esta mesa? Que cuando se establece la normativa del uso de todos los recursos municipales yo creo que esto de esa salida. Entonces, si una funcionaria, llámese Rosario Retamalo, como se llame, realiza una difusión en un contexto donde se venden cubos, queso, empanadas, o sea, la regla del juego, antes del juego y la impareja, como dice el dicho, se lo quiero pedir para que se pueda evaluar en este contexto. ¿Cuál es el sumario ahí? ¿El sumario responde también a la ley, a la norma, por lo tanto? Bueno, el principio de igualdad, de equidad, de equidad, sobre todo para las personas que son autoridades también, dentro del principio de la justicia, de la justicia yo se lo dejo sobre la mesa y se lo analice desde ahí. Gracias. 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 Quisiera solicitar la poda de un árbol que ya hace como nueve meses, diez meses que usted viene solicitando janequeo 5707 para ver la posibilidad de hacer esa poda, ya que hay mucha oscuridad y han acertado reiteradamente a los vecinos desde esa oscuridad. Reiterar alcaldesa que estoy en espera de los antecedentes de la Comodep para poder hacer la comisión de deporte con respecto al informe de los funcionarios que trabajan en la Comodep. sobre un cosa. Eso, yo quiero darle la palabra a un vecino, me interesa un minuto. Ojalá. uncommon. Gracias. Dos cosas, pero voy a ser bien rápido. Lo primero es que queremos saber cuánto es el valor del seguro de vida y si es que nosotros como Junta Vecino podemos cancelárselo porque los funcionarios que trabajan en los carros de seguridad ciudadana no tienen seguro de vida. Lo segundo es que nosotros tenemos, fuimos admisibles en el proyecto de luz peatonal para la calle de Dios. Traigo esto, para que ustedes lo vean, esto tiene un costo de 23.000 pesos. Nosotros, siento a mí me dieron en este proyecto, el poste, tengo la factura aquí, el poste vale 40.000 pesos. El cable para instalar este foco, el perro en el brazo, vale 6.000 pesos. Por lo tanto, el, ¿cuánto se llama? El poste en sí vale 40.000 pesos. Por lo tanto, la instalación de este foco, que para luz peatonal tiene 50 watts, me sale alrededor de 100.000 pesos. Nosotros postulamos la subsecretaría de reversión del tenido y el municipio me otorgó 8 luminarias por una suma total cercana a los 20 millones de pesos. Entonces, creemos que es muy poco la luminarias en relación a los valores que tenemos puestos en esta situación. Por lo tanto, hemos decidido retirarnos nuestro proyecto del umbrado que tenemos admisibles de la subsecretaría de prevención del delito. Porque eso, ¿cierto?, se los queríamos plantear y queríamos hacerle notar, queríamos hacerle notar, de que los valores, aquí están las facturas, son los iniciales, ¿cierto?, y el costo. En el alto de este proyecto, ¿cierto?, para nosotros nos deja muy mal paradoca, a mí sobre todo como dirigente, de que la gente sabe del alto de este proyecto. Pero no entiendo lo que decís, de verdad no entiendo. Es que este consejo municipal me aprobó, ¿cierto?, la postulación del proyecto de seguridad de la subsecretaría de prevención del delito para la luminaria de la calle Llorión. Vecinos, eran los puntos asociados a la parte del suelo del proyecto que ustedes, comunidad vecinal, habían realizado y habían presentado. Hicimos con un tremendo esfuerzo, de manera excepcional, considerando que además íbamos a tratar de que eso sea para los próximos tiempos, para todas las unidades vecinales. Entonces lo que queremos es decir es que quiere no rechazar el proyecto. Ya, pero eso es la subsecretaría. Nosotros, en eso, en la subsecretaría de prevención del delito. Porque esta es la realidad, cuando yo me enfrento... Pero eso tiene que decir la subsecretaría de prevención del delito. ¿Se acuerdan? Sí, pero no, pero después de la subsecretaría. Es súper importante la formalidad. Ustedes son una Junta de Vecinos Autónomos, ustedes participaron, construyeron un proyecto en la subsecretaría de manera formal, por escrito, supongo, con una firma, con un timbre, con un proyecto. De la misma manera se tienen que desistir. De manera formal, como Junta de Vecinos, explicando los fundamentos que la Junta de Vecinos tiene forma particular, considere, eso forma parte de su materia privada. Lo entregan y la subsecretaría nos avisará a nosotros y nosotros, como municipalidad, tendremos que informar al Consejo y solicitar al Consejo que reveer acuerdos. ¿Qué suena para nosotros? Ustedes comprenderán de esto... Gracias, vecinos. Gracias, vecinos. Gracias, vecinos. Gracias. 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 Quería ver en primer lugar que todos los vecinos alrededor de Raval, como se está en el Santo Domingo, en primer lugar agradecen la multitud con que se arreglaron ciertos pollos, ciertos eventos de eventos que había en el sector. ¿El evento? ¿El evento? El que lo deje sin H. Los vecinos agradecen que se hayan arreglado prontamente esos eventos. Pero apareció uno nuevo y que está muy profundo en Radar con Santo Domingo. Así que yo pediría al departamento correspondiente que se movilizara para que se solucionara también ese evento. Radar con Santo Domingo. En segundo lugar, me piden los vecinos en José Joaquín Pérez con Maximiliano Ibáñez. Hay un cruce de peatones que en lugares bastante oscuros y piden ellos que ojalá se pudiese repintar o pintar ese cruce de peatones con una pintura reflectante porque además como no tiene semáforo se han producido varios, no sé si accidentes, no me plantearon accidentes, por ejemplo, para el cruce de peatones. Eso es José Joaquín Pérez con Maximiliano Ibáñez. Y en tercer lugar, me solicitan dos adultos mayores. La señora Miriam González que tiene 75 años y don Amador González que tiene 84 años y que viven en la calle Padre Tadeo 55-38 que la Municipalidad lo ayude de alguna forma porque un vecino techó con un estacionamiento y la hechura de ese techado le provoca una gran cantidad de agua que cae sobre el muro de su dormitorio que produce una gran humedad y que estos adultos mayores están pasándolo bastante mal. Ahora, no me explican por qué, pero sí se quejan de que los vecinos les tiran piedra y les molestan en las rejas, patean las rejas. Está pasándolo bastante mal, entonces yo creo que amerita una fija reflexión de parte nuestra y ver cómo podemos de alguna manera ayudar a esta pareja de adultos mayores que están pasándolo realmente mal. Eso en Padre Tadeo 55-38. Bueno, yo tengo tres puntos que en realidad, el primero que tengo que es súper importante, el día sábado en la feria de Arsino se vuelve una feria y los vecinos están súper preocupados porque la gente que trabaja hace el juego en la feria. Entonces, ver si se puede fiscalizar eso porque le da miedo que el juego vaya a llegar a la casa, bueno, pasan niños y todo eso porque va mucha gente a la feria, es importante que pueda fiscalizar eso, por favor. Luego yo, el segundo punto, yo hace como, habrán cinco o seis meses, pedí, no, no miento, el año pasado, pedí una supervisión o una fiscalización a un hogar de ancianos y la gente le clama que los ancianos están siendo golpeados porque no se toman los remedios, porque no comen, entonces eso está haciendo todos los días. Y ese hogar de ancianos está en Constantino 477. Es súper importante que podamos fiscalizar eso, como vuelve a decir que los ancianos están siendo golpeados, no les da remedio. No sé, no sé. No sé. No sé. No me cuento. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Una sola vez. No más cuento. Ah, te lo voy a decir. No. No me cuento. Y entonces, ¿cuento, profesor? Es el presidente Bernardo Ilea, el señor Bernardo Rivera García, que él se hace responsable por la información que pide él comenta que hay un edificio que se está construyendo en Radar con San Pablo que cada torre tiene 21 pisos entonces necesita saber si está autorizado qué pasa con el departamento de obra y cuál es el tema con ese edificio eso no va a cargar ¿no es verdad? ¿no es verdad? en la calle Macocho con Radar en la vereda del lado norte se están estacionando todos los días en mucho tiempo vehículos que llegan a la vereda entonces la gente reclama de eso y hay cositas ya en las mañanas sobre todo hay mucho tránsito que se publica el tránsito vehicular hay un supermercado hay un supercostado de ese lado que acciona mucho vehículo me gustaría saber a la cabeza ¿por qué tanto vehículo? quizá no ya hay alguna empresa que hace arrendos telefónicos que no es posible que se acionan en las mañanas en los países sería los fines de semana no, todos los días porque los fines de semana cuando tendrán estar después hay dos veces en realidad ¿verdad? pues sería con el solicito que lo verifique ¿qué tipo de patente tiene esa empresa que se le permite digamos la generalidad de los puertos y la verdad la otra alcaldesa por favor corten un algo en la calle Raúl Deniz no cortarlo sino que hay más tiempo dando porque en esa casa en esa localidad se necesitaban muchas veces arrobar a este homicidio y lo más probable es que vengan por el alto y las personas de ellos son adultos mayores el número Raúl Deniz 24 38 muchas gracias muchas gracias a todos a todas